¡Arriba la selección salvadoreña! ¡Arriba! ¡Que vive el salvador! Arriba con la selección Arriba con la selección Arriba con la selección Arriba con la selección Que ganamos en flor blanca Y les volvimos a ganar Arriba con la selección Arriba con la selección Arriba con la selección Arriba con la selección Porque los salvadoreños Siempre sabemos triunfar Arriba con la selección Arriba con la selección Arriba con la selección Arriba con la selección La selección cuscatleca De todas es la mamá Arriba con la selección Arriba con la selección Arriba con la selección, arriba con la selección Allí en el estadio azteca los volvimos a golear Arriba con la selección, arriba con la selección Arriba con la selección, arriba con la selección Los salvadoreños tienen coraje para jugar Arriba con la selección, arriba con la selección Arriba con la selección, arriba con la selección Y esperamos el 70 para irnos al Mundial Arriba con la selección, arriba con la selección Arriba con la selección, arriba con la selección Todos los seleccionados son hombres a todo dar Arriba con la selección, arriba con la selección Arriba con la delección, arriba con la delección Cuando luchan por su patria dan el alma y corazón Arriba con la delección, arriba con la delección Arriba con la delección, arriba con la delección Una canasta de goles tenemos pa' regalar Gracias por ver el video